Vaya Carmen, encárguese usted de hacerlo así como la vez. Le cuento un chiste, va a creer que la Camila va, como yo creo que nunca había comido así va, y le comienza a echar así, así, y le pega la primera a mordir, y les va a tener una servilleta y nos limpió todas. La Camila. Agárrela por favor, Miguelito. Mira la Camila, mira la Camila. ¿Miguelito? Vale, la de ella. ¿De qué es? Tiene que ir a la casa de aquí para comer. ¿Y esta de quién es? Ahorita lo preparamos una. ¿Sí o esta de quién es? Ah, para probarla. Es una loca. Camila, usted tiene que comer así, ve. Si la tengo, ve. Solo me falta esta blanca. Sí, me cae mal la pupusa con curtido encima, pero ni modo. ¿De quién es esa? De mía. Pero hay que preparársela a todos, hija, no la suya nomás. Pero es que dijo que dice yo no quiero. No, es que dijimos que le íbamos a comer así porque aquí estábamos. Mire dos, pero no la tenía, pero ya le comí una con ella. Mire, a ella le falta la roja, mire, el ketchup le falta. Ya comí. Ya comí. Que le eche, que le eche, porque aquí estamos en Oriente, así la vamos a comer. Mire. En Oriente se comen así. Y la comió Kevin, no le quito echar. Y no. Y no, Kevin, siempre vale otra hija, sella y pupu. ¿A qué diciendo la loca? Le damos a Kevin. ¿Cómo que él tiene novia de San Miguel y no va a comer como que está en San Miguel? A mí ella me dice, no, cómala como usted quiera. Pero la Carmen no le va a andar contemplando. Va Carmen, que usted no va. Aquí a la cama. Y hasta servidita se la tenía. Sí. Sí. Bueno, que yo voy manejando y me dan ganas para ir rápido. Va, crees que... A mí me gusta bien que fuimos a Berlín, al mirador aquel una vez, al mirador ese de Cristapa. El Chivo. Ajá, el Chivo y todo. Fuimos a comer y... ¿Y cómo se llama? No, yo no le he hecho nada comer. No, ya estuvo ya. Qué bueno están así, de verdad. No, ya está. No, ya está. No, ya está. Es buena. Es buena. Es buena, pero para amigos que digamos... Es cuestión de costumbre. Es costumbre. No se llama. No es allá encima de la pupusa. Que me la he echo esa tonela. Que me la he hecho esa tonela. Es que me la he echado esa tonela. Esa buena. Es para que se vaya al sabor de eso. Esa es la verdad. Ya tiene que ya encima de la pupusa ha sido así. Esa es toda una vez sin tener risco. No, me gusta a mí aquí. No, me gusta a mí acá. Me gusta a mí acá. Se llama, en la delipe. Soy honesto. Yo soy elicpe. Si la probarla yo, ay, que la voy a saber así, ¿verdad? Sabes que se sabe bien, pero no es de mi día, como decir. Voy a ahorro. y yo nunca a veras que nunca y peli peli tranquilamente le conozco y va a empezar entonces tengo que enseñarte que no no y no una es una te vi ayer corriendo allá en la corredora y yo la nadie le ahora sí quiere hacerla bien las cosas entonces tal vez ahora la día digo la nadie le quiere hacer bien las cosas es que cuando te viene a corredor a nadie de verdad de chocolate vamos a tomar chocolate vamos a comer una pupusa que más que después y en la tarde la yeli nos va a invitar a pollo también entonces yo voy a hacer estrella vaya entonces vamos a llevar pupusa y en vez de la pieza de puerto voy a dar una pupusa algo así de siente cabal cabal este gel y a felipín le falta prepararse la cita estuvo ahí está bien mire yo porque tendré que no ponía vamos a comer yo ahí traía mis manzanas ahí aunque no no lo crea yo la ando que ahí ando dos manzanas y ahí en el almuerzo ese iba a comer las manzanas porque como lo conozco no de verdad igual ayer que lleva a comer un lejilo la manzana no trae de la que me gusta le digo yo a poc y por aquí por aquí no saben para que el pueblo viene aquí la sangre sangre no la tradición no tiene mucho de mi agrado es la que pero en el collo normal pero es que esta nueva que he hecho esto es como otra salsa preparada verdad no creo que es mapa ahí está esta grande mira gladi traiga por favor esa pársela se le pase la gladi que aquí está esta vez esta es la loca probando probarla que rica está esta esta es gran plancha no la ruinesia la pupusa está rica no hay para mí que no es que no es que hecho es como la salsa negra tampoco la salsa preparada ahí está bien rica quitido dulce de verdad que cultivo del blanco del otro medio aquí ya puede meter la mía o está gorda chugar hoy he bajado este comité 4 y ahí está bien rica una no me dijiste una es una una de esas contaba solo probar es que no es que he hecho no es que he hecho como es que la iglesia es salsa roja pero no aguanta parecida no tiene nada que ver con que estoy como una enchilada de algo en la vista y que le echa la salsa como enchilada con la salsa así no puede saber qué marca de ser barata o algo para que agregan agua es que no tiene sabor a que tal vez aquí la conoce como que hecho pero no es que no puedo meter mi mano ahí te la terminaste estrenada al final vota la terminaste todas puedo meter mi mano para probar y te la terminaste comiendo todo el chugas que no hay que no sé qué pero es que está muerto ayer no se me vaya a escuchar ayer no se no ya las dos piensas de pollo el montón de arroz y que más de una quería con eso el almuerzo fue la bruta hijo de l y yo antes de venirme me eché un vaso de café y tres panes de arroz antes de venirte mi mamá me dijo echártelo igual que si vengo sin negra le tomo me da vómito no sería al contrario que si venís lleno te da vómito me siento vacío que raro para llenar ese vacío tengo que comer algo que raro después de aquí vamos a ir camano yo también y aquí vamos a perder la carne ya allá y después a ver es que ella tendría que haber llegado allá a ver qué le dieron a ella qué le dieron vamos a llegar aquí no allá no a gris a silvia pero creo que levantándose es como a las 11, 12 me gustaría venir a visitarla porque ella se levanta y entrar debiera panes y pitillos pero fresquecito bueno estamos en sanmiguel así te voy a decir ya la mamá tomaron chivo de nada de nada de ahora adelante todo el día pura manzana y lechuga no no estoy hablando no estoy hablando porque a usted se le gusta y no me está diciendo que no pobrecita yo creo que sí matan niños si pitillos pero es que son muy cargados bueno bueno no podemos comer pero aquí de sanmiguel panes migueleños son también supuestamente la especialidad de especialidad de acá de sanmiguel panes rellenos pero son chulos vaya mi carmen decime en el carmen que podemos encontrar algo de típico del carmen solo eso no no que autonomía que hay en la mañana usted va a los chalets que me disculpe pero la verdad porque no va a encontrar nada ni hoy día sábado en el parque lo que tal vez puede encontrar el día domingo porque como hay misa y todo eso llegamos ah ok ya es sano en el carmen en la mediodía hay un pollo solo uno es mucho bien triste es pequeño el carmen va es pequeño ah o lo meganos hay mucho o lo megan las veces que hemos ido ahí está muerto también pues sí pero no sé ahora si hay en el omega muertos y como para que había pasado como que era un pueblo fantasma se miraba nada si solo los lancheros que habían como dos ahí diciendo que no hacían viajes pero hay que estar lleno de ninfa ahorita también verdad para que coma quien quiera para el sugar tío que le metes la mano aquí de que hay yo quiero probar pero la de y también